de las noticias de las 7 ya se cumplió la importante jornada de bienestar animal allí en el polideportivo del barrio Santa Lucía organizada por el diputado Giovanni Molina como tal fue una importante jornada de 9 de la mañana a 1 de la tarde y tenemos al diputado Giovanni Molina quien nos habla sobre esta importante labor que viene realizando en muchos municipios del departamento del Tolima y además tenemos un testimonio está con nosotros el capitán Luis Carlos Origua Garavito que fue con su nieto allí a este sector al polideportivo del barrio Santa Lucía como tal queremos agradecerle también al líder social de Onda a César Saldaña las noticias como siempre las noticias de las 7 en el lugar donde ocurren los hechos Bueno muchas gracias es una bandera que nosotros hemos asumido desde la asamblea del Tolima trabajar por el bienestar animal la tenencia responsable la cultura en materia animal y por eso asistimos a muchos municipios donde nos invitan donde estamos cada fin de semana ya en este mes de julio hemos estado en Playa Rica en San Antonio también acá en el municipio de Onda la otra semana vamos a estar en Planadas en Chaparral y terminamos nuestro mes en el municipio de Herveo allá vamos a estar como lo estamos hoy acá trabajando en una jornada de desparasitación, vitaminas, consulta veterinaria, tenencia responsable en materia de lo que es el bienestar animal por eso hoy nos acompañamos ya han venido más de 40 animalitos en esta hora de la mañana la idea es trabajar de 9 a 1 de la tarde y la gente puede obtener estos servicios totalmente gratis y decirle a la gente también que cuando tenga algún caso nosotros muchas veces nos lo reportan y los atendemos desde Ibagué cuando el caso es grave ayer por ejemplo teníamos la oportunidad de recibir ya después de dos meses de tratamiento un perrito que encontramos abandonado lo rescatamos en el municipio de Anzuategui con una cortadura inmensa en una de sus extremidades ya en estos dos meses se recuperó y ahora vamos a comenzar una jornada de adopción para este perrito pincher hermoso que recuperamos en el municipio de Ibagué otro caso el de un burrito por ejemplo en el municipio de Natagaima que estaba lacerado por machetazos, quemaduras, una fractura en una de sus extremidades allá en Ibagué un gran amigo llamado Andrés Caicedo en su hogar de paso lo operó, hizo la cirugía, amputó la extremidad del burrito pero el burrito se recuperó estos son casos hermosos para numerar solamente dos de los que atendemos a diario y con la gobernadora Adriana Magali Matiz dejamos incluida una meta en el plan de desarrollo para que se pueda adquirir por parte de la gobernación del Tolima unas unidades móviles para que puedan ir a los municipios, a los territorios a realizar jornadas de esterilización y bienestar animal que es un servicio complementario que también la gente solicita cuando uno viene al territorio, la esterilización de los animales entonces esto quiere decir que en próximos meses la gobernación va a adquirir esta unidad quirúrgica de esterilización de bienestar animal para poder llevarla a los municipios, seguimos trabajando por el bienestar animal del departamento y hoy le damos las gracias a los habitantes de Horda, de nuestro líder amigo César Saldaña, de otros amigos del equipo de él del equipo de otros amigos que nos acompañan el día de hoy por la asistencia con sus mascotas porque las mascotas también hacen parte hoy de las familias y el tema de salud pública es importante César porque si uno mantiene bien su mascota, si uno desparasita su mascota, pues seguramente estos parásitos no van a pasar a los humanos, a los jóvenes y a los niños especialmente es decir, es un tema de salud pública ¿Qué ha sido esta jornada de bienestar animal aquí en el Polideportivo del Barrio Santa Lucía? Capitán Luis Carlos Origo acompañado del nieto y bueno, ¿cómo se llama la mascota que usted trajo hoy? Muy bienvenido, la noticia Se llama Toby, traemos a Mía y a Sacha, son tres queridos animales en la casa y verdaderamente hay que agradecerle al diputado Molina por esta gran actitud que tuvo con, no solamente con los hondanos, sino con el Tolima en general verdaderamente satisfactorio y satisfecho por esta beneficiosa labor en beneficio de los animales del Tolima Agradecerle al diputado Giovanni Molina, ¿verdad? Giovanni Molina, sí, por eso lo nombré Bueno, ¿cómo se llama el nieto? Cuéntenos Caimán Andrés Caimán Andrés ¿Qué edad tienes el nieto? Sí Hola Hablé duro Tengo diez años Diez años, diez años, la adoración suya, capitán Sí, indudablemente ¿Trajo tres mascotas suyas? Tres mascotas ¿Cómo se llaman? Toby, Mía y Sacha ¿Y esta cómo? Toby ¿Esta es Toby? Toby Bueno, lo veo contento y aprovechando esta importante jornada que ha realizado el diputado Giovanni Molina y lo digo a ti por la buena presentación de este excelente trabajo Hay que agradecerle aquí a nuestro amigo por haber venido a eso Desde las nueve de la mañana en el Polideportivo del barrio Santa Lucía se cumplió una importante jornada que es una jornada que se ha venido realizando por parte del diputado Giovanni Molina en muchos y diferentes municipios del departamento La jornada de bienestar animal que normalmente muchísima gente lleva sus perros, sus gatos y además está generando una importante responsabilidad en cada una de las personas que tienen sus mascotas Onda hizo presencia por supuesto con mucha gente que llevó sus perros, sus gatos allí al Polideportivo del barrio Santa Lucía Es que estos son seres sintientes y como tal es importante que persona que tenga su gato o su perro siempre esté pendiente que esté en las mejores condiciones con sus vitaminas y todo lo que significa el buen alimento que debe darle a su mascota sea un perro o gato Queremos resaltar esta importante labor que viene realizando el diputado Giovanni Molina y que esperamos que se repitan muchas más jornadas de bienestar animal aquí en la ciudad de Onda Nosotros como medio de comunicación estuvimos registrando esta importante jornada de bienestar animal y se espera que en los próximos meses se puedan generar otras más jornadas que siempre llevan a que muchísimas personas tanto de Onda y de la región del departamento del Tolima se beneficien desde luego con todo el apoyo que se le da a todo el trabajo que se realiza cuando se generan estas jornadas de bienestar animal en los diferentes municipios Le recordamos a todos ustedes que en Onda esta jornada fue un éxito y que se espera que redunden en muchas más Le recuerdo que la jornada tuvo consulta veterinaria gratuita, desparasitación y vitaminas Esto se celebró ahí en el Polideportivo del barrio Santa Lucía aquí en la ciudad de Onda ¡Gracias! ¡Gracias!